El grupo que se ha hecho este año es muy bueno tanto a nivel grupal como futbolístico creo que es un equipo que tiene mucha capacidad sobre todo a largo plazo y creo que ya desde este año hemos demostrado que a pesar de ser un equipo nuevo joven también pues que damos la cara en todos los partidos y la verdad que es mucha responsabilidad y es algo que lo cogí con mucho gusto porque al final nunca lo había vivido y creo que bueno entre las tres que estamos intentamos ayudar al equipo al máximo y que siempre las cosas funcionen cuando llegué pues al final era nueva vivía una experiencia totalmente nueva porque también salía de casa por primera vez y aquí desde el primer momento me acogieron súper bien y es eso ahora mismo siento valencia como mi casa yo creo que la temporada pasada fue un poco complicada en todos los sentidos porque al final pues para mí fue una temporada adaptación sobre todo sí que me sentía muy a gusto pero creo que este año es cuando yo estoy dando lo mejor de mí y estoy explotando todo lo que creo que puedo dar aquí estoy contenta entonces pues que sea mucho cuando nosotras creemos que no podemos más siempre tenemos esas voces que nos animan que nos ayudan a tirar del carro y es algo que este año estamos echando mucho de menos porque siempre nos están animando y apoyando y creo que es algo súper necesario si quieres seguir toda la actualidad del valencia suscríbete a nuestro canal de youtube